El Museo de Arte Popular en el corazón de la Ciudad de México fue el escenario para el lanzamiento de la convocatoria al Premio Nacional de la Plata, Hugo Salinas Prize. Hace muchos años iniciamos un proyecto muy interesante, muy bonito, muy comprometido, entre el momento cultural de Hugo Salinas, la Secretaría de Desarrollo Social y JONAR, para impulsar lo mejor del trabajo de la Plata en México, para apoyar a los artesanos y darles un espacio que nos parecía que era importante, que era digno. En su edición número 7, este concurso se renueva incluyendo tanto a profesionales que trabajan en la Plata, como a jóvenes y aficionados. Tiene varias innovaciones, una de ellas es que no es solamente para artesanos esta convocatoria, es también para diseñadores y estudiantes. De esta forma se entregarán premios en las categorías de Artes Plásticas, Joyería, Objeto Utilitario, así como el Galardón Nacional Innovación Nuevos Talentos, Galardón Nacional Rescate Fonart y, desde luego, el Galardón Nacional de la Plata, Hugo Salinas Prize, además de menciones honoríficas y cursos para jóvenes emprendedores, mediante la Cámara de Joyería de Jalisco. La convocatoria está abierta desde el 15 de mayo. La ceremonia de premiación y exhibición de piezas seleccionadas se llevará a cabo el 11 de junio en el mismo Museo de Arte Popular. Todas las bases se encuentran en la página del Fomento Cultural Grupo Salinas, www.fcgs.com.mx. Con la Cámara de Scarlett Álvarez, para quien corresponda, reportó Alfonso Vargas Torres. Felicidades a Mercedes García Ocejo, directora de Fomento Cultural de Grupo Salinas. Felicidades a don Ricardo Salinas, presidente de Grupo Salinas, por esta iniciativa. Ha generado este concurso de la plata, bueno, obras de arte de los artesanos y reconocer que la magia de los mexicanos está en las manos para hacer plata. ¡Qué bárbaro! Felicidades, enhorabuena. Como todo grupo Salinas, apoyando en lo que se puede a nuestra sociedad y, en este caso, apoyando a los artesanos. Acuérdese que cuando le compramos a un artesano mexicano es pecado regatearle. Pecado regatearle a un artesano, del trabajo que tiene esto. Felicidades, don Ricardo Salinas, qué bueno que sigan apoyando cuestiones como este concurso de la plata, el Premio Nacional de la Plata. Y Mercedes García Ocejo, qué placer ver tu trabajo siempre, bueno, maravilloso y con el diseño de obras que se han generado con él. No sé si usted sabía que en Grupo Salinas se fomenta la cultura y el arte. Y esto no se les acaba de ocurrir, lleva años ya fomentándose libros, artesanos, cultura, bueno, n cantidad de cuestiones. Gracias.